Fiesta, alegría, emoción, pero también desilusión se vivió en la semifinal entre Santana y Punta Arenas en Liga de Ascenso. Los porteños se enfrentarán a Carmelita en la final de segunda división. Un gran ambiente se vivió en el Estadio de Piedades. Santana y Punta Arenas jugaban la semifinal vuelta de segunda división. La afición de ambos clubes mostraban su ilusión. Y los jugadores su concentración. Inició el juego. Pero en menos de 20 segundos llegó el primer gol porteño. Fue una larga noche para Santana. Hubo amonestaciones y hasta expulsiones. Los técnicos no dejaban de girar instrucciones. Hasta que el PFC sentenció el partido. Y clasificaron a la final con global de 1 por 7. Esperando en Dios que muy pronto sea, que no lleguemos a una final, sino que terminemos este torneo de clausura con los dos partidos que nos quedan. Pero respetando igual al rival. ¿Cuánta fuerza Kevin te da? Yo creo que esto es lo que me da a mí valor para enfrentar todo lo que es las pruebas de la vida, ¿verdad? Y ahora, pues en la parte deportiva, él es mi motor. Un día después, Carmelita eliminó al Iberia. Dos goles en el Edgardo Baltodano fueron suficientes para sellar su boleto a la final. Desde la barriada, triunfaron con un marcador global de 2 por 4. Su reto ahora será vencer al PFC y alargar la serie a cuatro juegos. El sorteo de cómo se jugará la final de segunda división se llevará a cabo este lunes.